Hola, soy Catalina Ramírez, fundadora de Afirmado Triles, y esto es PYME Nacional. ¡Bienvenidos! Nuestra Prime fue creada en abril de 2020, el 7 de abril. Estábamos en pleno confinamiento y la verdad es que no teníamos muchos recursos, por lo que partimos con 30.000 pesos de presupuesto. En verdad fue una excelente inversión. Como todos saben, hemos llegado muy lejos ya con nuestra marca, porque ya es reconocida en el rubro del bordado que nosotros trabajamos. Nosotros nos motivamos a crear Atriles Portabastidores porque la verdad vimos una necesidad en quienes trabajan y también tienen como hobby bordar. Ayudan con el tema de la postura, también con los dolores de brazos y el cuello cuando nosotros trabajamos bordando. Partimos nosotros dos, mi tío Jaime, quien heredó de mi tata, sus dones con la madera y yo, que me he dedicado a las redes sociales y las ideas. Ya llevamos un año y medio y contamos con más de 8 modelos de Atriles Portabastidores de bordado, donde también agregamos la fabricación de cajas de madera, que son organizadoras con insumos, accesorios y etc. Y creemos que la iniciativa PYME de la librería nacional nos parece una excelente oportunidad para ambos. Por nuestra parte, podemos dar a conocer nuestro trabajo, que nosotros también lo realizamos de una forma súper artesanal, bien poco industrial, donde cada tril y cada producto que nosotros realizamos son hechos de forma muy personalizada. También creemos que es una oportunidad excelente para ustedes como librería nacional dar a conocer a personas como nosotros, que partimos casi sin nada y ahora ya también hemos logrado avanzar como PYME familiar. Y creemos que es una excelente oportunidad y una excelente plataforma donde nos podemos unir y podemos unir nuestras fuerzas. Nos pueden encontrar en Instagram como afirmadotriles y en nuestra página web www.afirmadotriles.cl Agradecemos profundamente a la librería nacional la oportunidad que hemos tenido y esperamos que muchas otras PYMEs también puedan estar aquí conmigo, con nosotros en Afirmado Tril. Estamos trabajando como siempre para no fallarles nunca a los y las bordadoras. Hasta pronto y gracias. Gracias.